Y la Procuraduría abrió indagación previa contra funcionarios de la Dirección de la Inteligencia de la Policía Nacional por presuntamente haber ayudado a Daisuris Vázquez en el perfilamiento y hackeo de las cuentas personales de Laura Ojeda, la actual esposa de Nicolás Petro. Con el propósito de esclarecer la posible colaboración de policías en el delito de la violación de datos personales por el que fue imputada Daisuris Vázquez, la Procuraduría dio apertura a una indagación preliminar. En Colombia nadie puede ser vulnerado a sus derechos fundamentales, en este caso el derecho a la intimidad, nadie puede ser vulnerado a ello, a excepto que un juez o funcionario competente dentro de un proceso judicial así lo autorice. Las actividades en las que habrían incurrido sería el perfilamiento y hackeo de las cuentas personales de Laura Ojeda Estupiñán, actual pareja de Nicolás Petro Burgos. Daisuris Vázquez, al igual que Ojeda, deberán presentar su testimonio ante la Procuradora Delegada para la Indagación. Esto puede llegar a una sanción de tipo disciplinaria, desde la más leve hasta la más grave, que en este caso sería una falta gravísima por haber cometido conductas que están tipificadas dentro del Código Penal, como delitos, como es el caso de la violación a los datos personales y posiblemente un fraude procesal. Esta conducta, si se calificara y se lograra aprobar, daría una sanción de la destitución y una inhabilidad entre 10 y 20 años para estos miembros de la Policía Nacional. Por otra parte, la Procuraduría solicitó la información de cómo se realiza este tipo de procedimiento en la Dirección de Inteligencia de la Policía, con el fin de perfeccionarlo e igualmente el esclarecimiento de los hechos durante la indagación. Gracias. Gracias. Gracias.